¡Bizarros días, chicos! Hoy estoy en casa de mis padres y está viniendo Chevi, así que voy a hacer el mítico sustito que hago siempre que viene a casa de mis padres. ¡Chila! ¿Se lo comerá o se lo esperará? ¡Veamos! Creo que se va a cantear mucho, pero bueno, a ver si hay suerte y no se cantea tanto como me pienso. Ahí viene, ahí viene. Es que, claro, ahora justo ya me pilla afuera. Claro, ya esta mañana no estoy en casa. ¡Pongo que aquí! ¿Y cómo sabes que estaba aquí? ¿Esto mal raro? Tenía la cámara aquí. No, pero la pregunta es ¿cómo sabes que...? Ahora, porque voy sonando. Eso es tomado raro, macho. Funciona. No le he dado la... Un ratito. No le he dado el cargador del reloj y se lo tengo que traer mañana. Casi que pasa. Tienen una tienda de técnicos que no tienen cargador de tiendas. ¡Qué raro! ¿Esto mal raro, macho? ¿Cómo tenía que ser? Como siempre, sabes que no sé por qué. No me lo esperaba, pero a ver, ¿por qué no? Sí, siempre te lo hago. Bueno, hoy empieza un nuevo día. Así que, ¡dentro, intro! Bueno, hemos venido a la vaguada. Estamos aquí con Paula, a lo mejor. Y hemos venido a recoger a Guille, que ha salido de currar. Ahora es un hombre trabajador y Paula no le mantiene. ¡Por fin, por fin! Por fin, ya era hora. Aunque, bueno, un poquito sí. Un poquito sí. Solo un poquito. Pero bueno, vamos a la Amazonia, que hacía mucho que no íbamos y yo al menos me muero de ganas y Paula sé que también. Yo más. Es que esos cabrones las dos veces vinieron sin mí porque ya trabajaba. Así que he dicho, hoy sí o sí se va. Hoy se va. Así que a comer. Ya estamos en la Amazonia, chicos. Sí, mira. Es que Chibi come como un pirata. Es lo mejor. A mí me encanta como que cortes este menor, tío. Muchas gracias, hermanito. Ok, por si acaso viene alguien que apuñalado. Pero ¿cómo lo hace? Pues joder, quiero verlo, que es que me hace muchísimo. Mira, chicos. Ole, joder. Qué locura. Qué de comida, coño. Pues hacía mucho que no subía un daily. Lo sé. He estado muy liado. También es verdad que me han quitado el corsé, que no lo he contado. Me lo quitaron hace unos días. También no he parado. Estoy con el daily 700. Ya nos estamos acercando y estoy preparándolo. Farina se ha ido de vacaciones a su pueblo, a estar a las fiestas de su pueblo. Estamos aquí nosotros comiendo en su no. Así que a cebarse. Luego, Granito Rock. 2021. 2021. Chibi, siempre te equivocas de ahí. Ya no se me digo. Pues vamos a comer. A chuparla. Granite, Ana. No me has ayudado, eh, tú. ¿Te ha ayudado? No, no. Un poco. Es que estamos... Menos Paula, que está bien. No. Dentro, dentro. Es que, ¿por qué siempre me va tanto la olla cuando venimos aquí? A mí me lo puede explicar, eh. Pensamos unos cerdos. No, no, pero es que yo me siento aquí y siempre que vengo pienso. Vamos más. Hoy me controlo. Hoy vengo tranquilamente y después empiezo a apuntar cosas y te va la olla por completo. Tú me paro yo en la primera ronda. Ya ves. Es verdad que tú antes te has pidido una ronda. Éxito. Hoy hay un momento de... No puedo. Vámonos. Esto sí que no puedo ya. A chupar. Hemos venido a pillar agua de los dioses. Bueno, ellos no. Soy el único que le gusta. A vosotros no. Pero qué bonito es este pasillo del alcohol, eh. Mira qué precio tan bueno tenía aquí. Oh, my God. Ya ves de café. Bueno, nos vamos para casa. Ya hemos comido. Hemos comprado mucho alcohol. Que lo tiene aquí chiviendo las patas. Así. Aquí lo tiene chiviendo. Y nos vamos. Así que a beber. Bueno, a casa. Dentro... Tilex. Bueno, estamos en casa y Guille está intentando abrir la botella. No hay manera. Es imposible. Es la botella es... Ahora Paula nos ayuda a todos. Exactamente. Y no, que no, que no. Que está vacilando. Que es la buena. Déjame, por favor. Que me está riendo. Ahora voy a hacerlo bien, coño. No lo va a conseguir. Claro, mira. Mira cómo venta la primera, chavales. Yo lo tienes, si yo lo tienes. Con mi huevo, con mi huevo va a salir, con mi huevo va a salir. Nada, chavales. Yo quería hacer esto para el vídeo. Quiero hacer esto para el vídeo. Claro, me está despegando que yo... Ah, que no era plástico. Y eso que era plástico. Ahora, Giro. No sé si ya, sí que va a salir. Pues nada. Podremos tomar sidra. Bueno, pues vamos a tomar sidrita. Aquí, que lo he echado de menos. Señor Dilla y Dasturias. Hombre... Ah, buena sidra. Perfecto, no te he ido más o menos. Esto es un día maravilloso. Pues no es que la antía no. Sí, sí. En la boca, que te descanse en la boca. Gigi, descanse. Demuéstranos tus rotos. No, si cae al suelo no pasa nada. Mientras no llegues, no es chino. Ya, es lo único. Cómo se te cae en la boca. No, va a subir, va a subir. ¿Quién quiere? Muchas gracias. ¡Uf, ya! Ya, te buscas de más. Perfecto. Hay que hacer uno desde dos pisos de altura. Molaría. Bueno, bueno. Ah, voy a ver. Bueno, pues brindad. Perfecto. Mildel, valenciano, que viene de una bebida estudiante. Me da igual. A beber. Bueno, estamos yendo ya para el Granito Rock. Está Chevy muy serio. Me diente un poco de mano. Oh, yeah. Estamos más o menos, ¿por qué estamos tan serios? Está conduciendo Paula. Ella aguanta sin beber por conducir por nosotros. Es verdad. Un aplauso para Paula que la mejor. Un aplauso para Paula. Bueno, pone. No puedo, no es aplaudir. Bueno, nos vamos al Granito. Hemos llegado al recinto. Bueno, al recinto no. Hemos llegado a Villalba. Hemos conseguido aparcar y vamos para el concierto. Bueno, un festival. Porque es un festival. Tiene solo un día, pero es un festival. Granito Rock. Nos hemos mirado un poco encima. Pochinos marranos. Hemos intentado no hacerlo, pero ha surgido. Vamos para allá. Bueno, acabamos de llegar. Y Chevy se ha ido corriendo porque le gusta mucho este grupo. Me deja abandonados, tío. No sé qué ha pasado aquí. 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 No sé qué ha pasado. Acaba de terminar Absolem y Chevy ha conseguido. Me le voy a meter por el año. Una baqueta firmada por todos y un setlist firmado por todos. Tú también lo tienes, ¿no? También, yo consigo un setlist. ¿Ya ha llegado Diego? ¡Causita! ¿Qué tarde has llegado? Hemos llegado tarde, pero... O sea, habéis perdido al mejor grupo. De tela, ¿eh? ¿Esto se lavaba bien? Muy bien, ¿eh? O sea... Ay, ¿qué tal lo hacen los sirenias? A ver, a ver. Ay, qué ilusión que hayáis venido, tío. La última vez que os vi ni me acuerdo. Correcto, porque nos viste y no te acordabas al día siguiente, perro. Justo, no me acordaba. Dije a Chevy. Joder, vinieron Diego y Dani no les vi, me dijo. Sí, y yo. Sí les viste. Lo que pasa es que no te acuerdas. Estaba muy ciego, eso no va a pasar hoy. Estamos en el puesto de camisetas del Granito, que el año pasado no hubo. Y íbamos a comprar una camiseta del Granito. Porque me gusta, siempre que veo en concierto, voy a una camiseta. Soy así, así. Estamos con la cantante de Absolem. Hasta aquí. Pedazo concierto, ¿eh? Que es una pasada. De verdad. Pedazo concierto. Tío, ¿quién es esa que no veo? Y hemos escuchado de peces de venir. ¡Qué guay! Gracias. Gracias. Enhorabuena. Estamos aquí y aquí están vendiendo como han aprovechado para traer todo lo que hay en sol. Todas las movidas de luces y tal. Pues están aquí, todas. No hay más. Están todas aquí. Jejeje. Un grande. El que ha hecho el pogo durante el conci, el mejor. Sí, el día muy bien. Muy bien. Después del concierto de Absolem, aquí estamos con el mejor batería del mundo, ¿eh? Bueno, lo intento, lo intento. Ojalá. Dentro de mucho tiempo, quizás. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por tocar, el mejor grupo de todo el Granitorno. De verdad, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. A ti, de verdad. Una ilusión veros aquí. Que vengáis más años, espero. Ojalá. Que nos inviten, por más. Yo iré a más conciertos. Ya te aviso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Parece un poco Mago de Oz esto, es verdad, ¿eh? No. No es Mago de Oz. Más rollo Warcry. Clásico español, ¿sabes? Ya no puedes, sin ella, no puedo estar… Nunca no entiendo. Nuestras almas ahora se van a transformar tu ataúd. ¡Muchísimas gracias! La guitarra más rápida de la mancha, Víctor González. La guitarra más rápida de la mancha, Víctor González. La guitarra más rápida de la mancha, Víctor González. La guitarra más rápida de la mancha, Víctor González. La guitarra más rápida de la mancha, Víctor González.